Seguro que hay sangre, ¿eh? La mosquita muy bella, pequeña llegará a ser estrella, había visto a los Beatles, había visto a los Queens en la tele. Podrá detenernos, pero nunca vencerá a los cobras. ¿Los cobras? ¿Pero no erais los satamases? Pues, eh... ¡Ay, ay, ay! Le dice un amigo a otro, dice, eh, Antonio, ¿querés decirte una cosa? Dice, ¿qué? Te tengo que decir, ¿tú no sabes que Manuel es homosexual? Y dice el otro, ¿cómo? ¡Cobarde! ¿Cómo te atreves a decir esa palabra? ¿Cómo puedes decir esa palabra tú? Ese no sabe, ni lee, ni escribir, ni tiene estudios primarios, y además es mariquita. ¡A la ataque! ¡Gah! ¡It appears the Pentagon has been breached! ¡Chiquito! ¡Gentlemen, en times like these, our capacity to retaliate must be, and has to be massive, to deter all forms of aggression. ¡Gentlemen, lock and load! ¡Viva la revolución! Any last words, Mr. Preston. Yes, Jack. Any superlative words of inspiration for our humble truths. Do not pray for easy lives, my boys. Pray to be... Stronger men. ¡Objection! ¡Hemos hecho una cosa muy mala! ¿Os habéis cargado el coche? ¡No! ¿Habéis resucitado a los muertos? ¡Sí! ¿Pero al coche no le pasa nada? ¡Ajá! Esto de lo importa. ¡Ya estamos preparados, Cookie! ¡Pues manos a la obra, Hip! ¡Tú también, Hop! ¡Ajá! ¡Lo hemos logrado! Este talismán le va a dar a Ray Pop... ¡Un piño nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Tenemos problemas! ¡La muerte! ¡Veamos, chaval! ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Pokémon! ¿Pokémon? ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Y llega un tipo y se pone ahí! ¡Guau! 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 ¡Robando! ¿Cómo pudiste? ¿No has aprendido nada del tipo que nos echa sermones en la iglesia? ¡El capitán! ¡Fingas! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡No toques mi mueble mal! 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 Gracias por ver el video.